En esta lección vamos a continuar modelando nuestro marciano, recuerda que puedes seguir trabajando con tu escena actual o la escena que te hemos proporcionado con el curso de Ray 3D, lección 2 final. Bien, ya hemos creado básicamente la forma general del torso, ahora vamos a hacer los preparativos para modelar el hombro y no solo modelarlo sino modelarlo con la topología correcta. Ok, nos vamos a ir a nuestra vista front. Ahora algo muy importante, hay diversos tutoriales, diversos videos, incluso diversos profesores o instructores que te dicen que puedes modelar básicamente a partir de estas caras lo que sería tu brazo. Posiblemente en un personaje caricaturesco se pudiera hacer, porque realmente no tiene movimientos reales, puede tener movimientos fantásticos, es decir, por eso es caricaturesco. Aunque lo correcto, la topología debe de ir del hombro, no debe de salir las caras hacia acá. Ok, a partir de esta cara no debe de salir tu brazo hacia acá, sino debe de salir hacia arriba. Ok, si te das cuenta y si ves anatomía humana te vas a dar cuenta que tu hombro, a partir de donde nace tu hombro, si dibujáramos una malla va hacia arriba. Ok, por eso es que se forma esta parte cuando estiras tu brazo, porque cuando la bajes, imagínate que tienes la malla de aquí, imaginemos que la cara nace así, derecho. Cuando la bajes, esta parte de acá arriba quedaría, se puede decir que jalada, es decir, perdería toda la forma aquí. Lo que vamos a hacer para que lo entiendas mejor, simplemente vamos a modelarlo y te vas a dar cuenta. Ok, bien. Básicamente ya hemos obtenido la forma, vamos a insertar un loop en esta parte. Nos vamos a ir al menú Face, seleccionamos estas cuatro caras, nos vamos a la vista perspectiva para asegurarnos de que las hayamos seleccionado. Regresamos a nuestra vista Front y vamos a extruirlas, nos vamos a Edit Mesh, vamos a agregar Extrude a nuestro Shelf, dejamos presionar la tecla Control y Shift, más clic. Ok, vamos a extruirlas, vamos a extruirlas en modo global, posiblemente las rotemos, vamos a activar la opción X-Ray, bien, posiblemente las movamos en la parte de abajo, vamos a alinear un poco mejor lo que serían los vértices, posiblemente vamos a juntar estos vértices. Ok, nuevamente vamos a seleccionar esas caras, nos regresamos a nuestra vista Front y volvemos a extruir globalmente. Ok, simplemente vamos a seleccionar vértices y acomodar de mejor forma. Ahora, si te das cuenta, básicamente en dos extrusiones creamos nuestro hombro y es la gran diferencia. Ok, por eso cuando muchos crean su personaje a la hora de pesar y de crearle el rigging, tienen pésimas deformaciones en el hombro, porque su topología es incorrecta, te das cuenta que este loop viene y es lo que te decía, muchos te van a decir que tú puedes crecer el brazo de aquí y estaría bien si es caricaturesco, pero si quieres ahorrarte problemas en el rig, perdón, en el pesado de personajes, simplemente sería como lo hemos hecho. Ok, que tu loop, que tu borde vaya hacia arriba, del pecho hacia el hombro. Ok, cuando en otros te pueden decir que va derecho y es cuando tienes deformaciones erróneas y te puedes evitar muchos problemas si lo haces de esta forma. Incluso personajes realistas siempre tendrán que ser de esta forma. Ok, simplemente recuerda que del pecho los loops suben hacia el hombro. Ok, bien, ya hemos creado lo que es el hombro. Posiblemente vamos a ajustar un poquito mejor los vértices, podemos checarlo en nuestra vista perspectiva. Ir viendo. Ok, posiblemente este vértice lo metamos un poco, pero básicamente hemos creado lo que es el hombro. Ok, vamos a nuestra vista front, perdón, y vamos a hacer exactamente lo mismo para crear lo que es el brazo. Nos vamos a create polygon primitive cylinder. Ok, nos vamos a nuestra vista perspectiva. Recordemos que se crea en el origen, lo vamos a mover y a rotar 90 grados en Z. Nos vamos a nuestra vista front y podemos empezar a hacer exactamente lo mismo. Obtener la forma del brazo. Posiblemente escalemos proporcionalmente y vamos a hacer exactamente lo mismo. Escalamos. Vamos a meter tres loops iniciales y vamos a ir adquiriendo la forma del brazo como lo hicimos con el torso. Nos vamos a modo vértice y simplemente vamos a empezar alinear vértices con nuestra imagen de referencia. Ok, posiblemente lo movamos hacia acá. Ok, posiblemente estos los rotemos y escalemos proporcionalmente para posteriormente unirlos. Ok. posiblemente agregamos otro loop aquí. Básicamente lo que estamos haciendo es metiendo loops, moviendo vértices y escalando para obtener la forma de la referencia. Ok. Nos vamos a ir a nuestra vista side. Si te das cuenta en nuestra vista side no existen referencias, pero simplemente nos podemos ir a nuestra vista top y empezar a mover un poco. Ok. Aquí tal vez ni siquiera necesitas referencia porque tú sabes la forma de un brazo. Ok. Nos vamos a ir al menú edge. Posiblemente vayamos al menú object mode y alineamos un poco mejor lo que sería nuestro brazo. Ok. Posiblemente seleccionamos este loop y lo escalemos en Z. Recuerda que para seleccionar un loop completo le das doble clic. Ok. Se seleccionará todo el loop. Posiblemente seleccionamos este loop también y lo escalemos. Ok. Básicamente hemos creado la forma general de nuestro marciano. Obviamente lo vamos a ir refinando poco a poco, pero básicamente esa es la forma general. Ok. Vamos a detener nuestra lección hasta aquí. En nuestra siguiente lección vamos a continuar creando nuestro marciano. ¡Gracias!